En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene. En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene Enrique y su gente con Ella Tiene Enrique y su gente con Ella Tiene En la victoria, aquí está Omar Enrique y su gente con Ella Tiene 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 El Sunturadito de Omar Enrique Omar, tú eres de Maracaibo, ¿no? Cuando tú tenías entre 15 y 17 años ¿Qué edad tienes ahora? 21 Hasta cuando te dedicaste de lleno a cantar ¿Antes te gustaba el deporte? Muchísimo, yo toda la vida he practicado el deporte Estuve haciendo futbolito cuando estudiaba Cuarto y quinto año Y caras de que he estado caras de toda la vida ¿Y dónde jugabas futbolito allá en Maracaibo? Bueno, jugaba en el liceo y también jugaba En las canchas del polideportivo de Maracaibo ¿Y el liceo? El liceo Santo María Jovelo ¿Ustedes también son maracuchos? Ah, ¿y a ustedes les gustaba el deporte? Claro que sí, de hecho nosotros practicamos ahorita el futbolito de salud Actualmente también el futbolito de salud ¿Eres instructor de pesas? ¿Ahí? ¿De dónde? En el top, en Maracaibo En Maracaibo Bueno, vámonos, no a Maracaibo, vámonos a Caracas